CACALLE CALLE JAJA Mi amor que haces? Aquí me mando unos huevos para el desayuno Estas haciendo que? Bájale la llama, bájale la llama Un poquito de sal, tirame un poquito de sal Opa, no mucho, no mucho, te va a quedar salado El aceite, el aceite No tanto, se te va a quemar, se te va a quemar Bájale la llama Por dios mujer, mueve la sartén, mueve No, si, te va a salpicar, te va a salpicar Más aceite, más aceite No tanto, un poquito de sal No, siempre te digo, te quedan salados los huevos Te quedan salados los huevos Te quedan salados los huevos Nunca haces caso. Oye, que crees que no puedo hacer Dos simples huevos? Yo sé Mi amor lindo que usted puede ser Lo único que quería es que sientas Lo que yo siento cuando Vais manejando el carro y tú vienes al lado mío ¡Ada! ¡Cicero, ne fresita! ¡Ada! 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 ¡Chicharrón de fresita! ¡Lleve su chicharrón de fresita! ¡Ay, pobre hombre! Nadie le ha comprado chicharrón de fresita. Seguramente no va a tener plata y va a tener a alguien enfermo. ¡Lleve su chicharrón de fresita! ¡Ay, qué pena! Amigo, ¿qué cuesta? Un dólar, vale. ¿Un dólar? ¡Tome! ¡Deme uno, por favor! ¡Lleve su chicharrón de fresita! ¡Fresita! ¡Lleve su chicharrón de fresita! ¡Oiga! ¡Usted es un estafador que engaña a la gente! ¿Y por qué dice que soy un estafador? Porque dice que es tu chicharrón de fresita y no sabe fresita. A ver, más respeto que fresita se llamaba mi puerquita. ¡Fresita! ¡Calcalicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallicallic ¿Qué tienen de buenas? ¿Qué le pasa, mijo? ¿Con lo que me pasa? ¿Quieren que le diga lo que me pasa? Me voy por una semana a trabajar fuera del país. Me voy a un cyber a buscar para enviarle un correo a Catalina, su hija, mi mujer, para decirle que hoy llegaba. Llego, abro la puerta, entro a mi cuarto y, oh sorpresa, Catalina en la cama con otro hombre. En mi propia cama. ¡Se acabó este matrimonio! Pero tranquilo, yernito, para toda inexplicación. Yo no creo eso de mi hija. Yo la he criado y yo sé cómo la crié. Explicación. ¿Qué explicación puede haber para esto? No se vaya. Yo voy a hablar con ella porque para todo hay una explicación. Ya regreso. Explicación, explicación. Regreso de trabajar y me la encuentro con otro hombre. Explicación. Si ve, yernito, para todo hay una explicación lógica. Lo que pasa es que Catalina no le llegó su correo. Si ve, para todo hay una explicación. Mucho ojo, oído y olfato.